El Ayuntamiento de Motril va a ampliar en un carril la carretera de acceso oeste a la ciudad para su conexión con la autovía. Los trabajos tendrán un presupuesto de 145.000 euros y discurrirán entre la ronda de entrada al puente El Toledano y El Tanatorio. Un saludo a la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, señaló que se trata de uno de los compromisos adquiridos con los motrileños para el que se ha realizado un importante esfuerzo y que ha tenido que contar con la autorización de la Diputación de Granada al pertenecer a la Red Provincial de Carreteras. Titulares y ampliamos. El asfaltado del Camino del Magistral mejorará las condiciones de acceso de los agricultores de la zona. La Autoridad Portuaria de Motril ha alertado del riesgo de que desaparezca la conexión marítima diaria con Melilla si el Gobierno Central no subvenciona a la dársena motrileña. Diputación, Ayuntamiento y Cámara de Comercio han firmado un convenio que permitirá reforzar el trabajo de los emprendedores de Motril y la costa tropical en materia de nuevas tecnologías. Adeos y la Asociación Francisco Javier de Burgos han dado a conocer la presentación de la cuarta edición del cartel Semana Santa Tradiciones y Turismo. El Ayuntamiento de Motril va a ampliar en un carril la carretera de acceso este a la ciudad para su conexión con la autovía. Los trabajos tendrán un presupuesto de 145.000 euros y discurrirán entre la rotonda de entrada al puente El Toledano y El Tanatorio. Se trata de una primera fase de mejora de esta entrada a Motril por la carretera que va hacia Pueblo Nuevo, Puntalón, con trabajos en el firme, ampliación de un carril más, desdoblando el sentido de entrada y mejora de la señalización y de las protecciones laterales que resolverán el encuentro con la avenida de Sierra Nevada en una rotonda partida que estará decorada y contará con jardinería. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, señaló que se trata de uno de los compromisos adquiridos con los motrileños para el que se ha realizado un importante esfuerzo y que ha tenido que contar con la autorización de la Diputación de Granada al pertenecer a la red provincial de carreteras. El Ayuntamiento de Motril vamos a asumir la construcción de este tercer carril. La ocupación de los terrenos, bueno, pues también a través de los correspondientes convenios con los propietarios se ha solucionado, con lo cual, bueno, pues estamos a punto de adjudicar la obra. Con lo cual, bueno, pues el Ministerio de Fomento cumple con su compromiso de hacer los accesos a motrile. El Ayuntamiento de Motril está también haciendo un esfuerzo importante, como ya he dicho, para adecentar, para mejorar la movilidad del acceso a motil. Y, bueno, pues ya solo queda una Administración, que es la Administración autonómica, la que teóricamente tenía que haber ejecutado ya la segunda fase de la Ronda Sur que vendría a nacer en la rotonda de las piscinas y vendría a morir justamente en la rotonda que se va a construir ahora a la altura del territorio. Con lo cual, bueno, pues seguiremos insistiendo, seguiremos insistiendo en este tema con la Junta de Andalucía, puesto que el Ministerio de Fomento, Gobierno Central, está cumpliendo con Motril, el Ayuntamiento de Motril, con recursos propios también estamos mejorando los accesos de Motril y solo falta el compromiso, repito, de la Junta. La alcaldesa de Motril ha vuelto a pedir a la Junta de Andalucía que realice la segunda fase de la Ronda Sur, que vendrá a conectar con la nueva rotonda del Tanatorio, ya que, como segunda ciudad de la provincia, se merece unos accesos dignos. Por su parte, el delegado municipal del área de gestión del territorio, Nicolás Navarro, manifestó que se trata de una obra importante que está en licitación, algo que con la actual crisis tiene su dificultad y que se debería haber acometido con anterioridad en los años 2005 y 2006 tras el convenio urbanístico con Playa Granada. En este caso, es una obra necesaria porque va a ampliar la plataforma de entrada a la ciudad con dos carriles de entrada y uno de salida, como bien ha dicho Alberto, el técnico municipal, y en este caso va a dar mayor fluidez y, sobre todo, una zona que tenemos que empezar a cuidar y a ampliar mucho más porque va a ser la entrada principal de la ciudad en pocos meses gracias a que la autovía va a estar operativa. Por tanto, esos son los meses que tenemos de plazo para ejecutarla y es una obra relativamente rápida. Ya se han hecho todas las notificaciones de ocupación de terrenos que, por aprovechamiento urbanístico, estos terrenos pasan a ser municipales y, por tanto, podemos actuar en esta zona importante. Navarro recordó que se trata de una primera fase para la unión con el acceso a la autovía tras la cual se ejecutará un segundo tramo entre el final de este y la Plaza de Toros. A partir de ahí, será el Ministerio de Fomento quien continúe con la conexión. Los fondos del Plan de Fomento de Empleo Agrícola han permitido, a través de una subvención de 180.000 euros, el asfaltado de unos 450 metros del Camino del Magistral, también conocido como Camino Antiguo de los Tablones. El responsable del Área de Agricultura, Nicolás Navarro, ha indicado que esta era una demanda necesaria para la mejora de los agricultores de la zona, por lo que mostró su satisfacción y señaló que se trata de uno de los objetivos de su concejaría, que ya lleva asfaltados más de 30 kilómetros. Este es un compromiso que tiene el Gobierno Municipal con los agricultores de la ciudad de Motril, sobre todo dentro de la participación que tenemos dentro del Consejo Municipal Agrario. Este camino se ha hecho por las peticiones de los propios agricultores y también ya a partir del último Consejo Agrario todos los caminos que se vayan haciendo se van a hacer en base a un consenso que ha habido en una puntuación de los caminos que están pendientes todavía de arreglar y sobre todo aquellos caminos que mayor servicio den a mayor número de usuarios. Por tanto, en ese sentido, tratamos de que el Consejo tenga vida, de que el Consejo pueda decidir los caminos que se tienen que arreglar y en este caso estamos satisfechos de que este camino rural se pueda tener y se pueda transitar a partir de unos días con mucha mayor facilidad que en los últimos días. Navarro relató que hasta hace unas semanas el camino del Llano del Magistral era un lugar intransitable que provocaba a diario dificultades a las personas que trabajan en esta zona, problemas que resuelven estos trabajos que acabarán a mediados del mes de febrero. El presupuesto ejecutado en ellos corre a cargo de las Administraciones Central, Autonómica, Provincial y del propio Ayuntamiento, como recordaba la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, quien señaló su doble función de mejorar las infraestructuras de la ciudad y dar trabajo a los desempleados. Igualmente no solo se está mejorando el camino, sino también para prever el posible deterioro del mismo, se está construyendo la correspondiente cuneta, que es muy importante a la hora de recoger todas las aguas pluviales, e igualmente también a petición de los agricultores que tienen en este camino fincas, bueno, pues se están preparando también los accesos y se están mejorando los accesos a esas fincas para mejorar todo el transporte de los subtropicales y de los invernaderos a los que da acceso este camino. En definitiva, con el PFEA correspondiente a este año desde el Ayuntamiento de Motril, se están estirando casi 300.000 euros al asfaltado de tres caminos rurales, como ha dicho el Teniente de Alcalde de Agricultura, han sido casi 30 kilómetros de camino rurales lo que se han asfaltado en los últimos años en Motril y ese es el compromiso del equipo de gobierno, seguir apoyando nuestra agricultura e invertir cada céntimo de euro que llegue en el Ayuntamiento en beneficio de nuestra agricultura y en beneficio en general de la ciudadanía. Con fondos del Plan de Fomento de Empleo Agrícola se han arreglado los caminos rurales de la Cruz y del Cementerio de los Tablones, con una inversión total de 240.000 euros. Estas tres obras, con cargo a este plan, han generado trabajo para 10 oficiales de albañilería, un auxiliar administrativo y 320 peones, esos últimos trabajando en periodo de 15 días. Además del personal contratado, con cargo al PFEA, esta intervención se realiza también con el apoyo de personal y maquinaria del Ayuntamiento de Motril. El presidente de la Diputación Provincial, Sebastián Pérez, la vicepresidenta primera y alcaldesa de Motril, Luis García Chamorro, y el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Motril, Ángel Gijón, han firmado un convenio que permitirá reforzar el trabajo de los emprendedores de Motril y la costa tropical en materia de nuevas tecnologías. La colaboración se desarrollará en el marco de los proyectos ECOINNOVA e INNOMERCAMET, que cuentan con fondos europeos para el apoyo de pequeñas y medianas empresas que apuestan por las tecnologías de la información. Sebastián Pérez ha recordado tras la firma en la que también han estado presente la diputada delegada de Empleo y Desarrollo Provincial, María Merinda Sádava, que entre las cuestiones y ejes más importantes del Gobierno, de la institución provincial, está la creación de riqueza y empleo y ayudar a los emprendedores. La Diputación se suma a la estrecha colaboración que mantiene el Ayuntamiento con la Cámara de Comercio de Motril, que con criterio, según palabras del presidente de la Diputación, desarrollan unos convenios que vienen a avalar una tierra emprendedora, como es la costa tropical, dentro del mundo de las nuevas tecnologías. La vicepresidenta primera y alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha incidido en que este convenio a tres bandas redundará en las políticas de innovación para nuestro comercio. Luisa García Chamorro, que ha mencionado específicamente la importancia de los fondos europeos y la aportación que va a hacer la Diputación a través de la Delegación de Desarrollo y Empleo, ha explicado las ventajas que tendrá el acuerdo para el pequeño y mediano comercio en Motril en todo lo relacionado con las tecnologías de la información, redes sociales y páginas web. En Motril, afortunadamente, tenemos un comercio muy potente, ha destacado la alcaldesa, que ha recordado que el Centro Comercial Abierto ha sido galardonado en varias ocasiones por la Junta de Andalucía. García Chamorro ha agradecido también el papel de la Cámara de Comercio de Motril en esta iniciativa, que persigue la modernización del pequeño y mediano comercio de nuestra ciudad. Como ha destacado su presidente, Ángel Gijón, se persigue una mayor facilidad para las empresas, en este caso de Motril, dentro de su funcionamiento diario a través de las nuevas tecnologías. Hay una magnífica predisposición con Motril y esta es la línea positiva y constructiva que es útil para la sociedad con una colaboración en la que estén implicados los sectores público y privado defendiendo los intereses del sector económico y productivo, recuerda Gijón. La Asociación de Hosteleros de la Costa Tropical Adeos y la Asociación Francisco Javier de Burgos han dado a conocer que la presentación de la cuarta edición del cartel Semana Santa, Tradiciones y Turismo tendrá lugar el próximo sábado día 18 de enero a las 8 y media de la tarde en el Salón de Actos del Centro Cultural de Caja Granada, en Motril. La presentación correrá a cargo del periodista del diario Ideal, Fernando Arguelles, siendo la autoría del propio cartel del artista motroleño, Julián Molina. El acto contará con la actuación de la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora del Rosario y Santana. La autoridad portuaria de Motril ha alertado del riesgo de que desaparezca la conexión marítima diaria con Melilla si el Gobierno Central sigue adelante con su propósito de dejar a Motril y su puerto fuera del concurso que subvenciona con 15,4 millones de euros las líneas entre Almería y Málaga con Melilla, consideradas de interés público para la navegación. Según afirma el presidente del puerto, Ángel Díaz Sol, incomprensiblemente y sin dar un argumento sólido, el Ministerio de Fomento no incluye a Motril en el concurso, a pesar de los miles de pasajeros que han hecho uso de la línea desde su puesta en funcionamiento en julio del 2010 y que ahora corre el peligro de desaparecer riesgo que también se cierne sobre la estrategia comercial iniciada con Marruecos. Un grupo de alumnos del Colegio Nuestra Señora del Pilar visitan el Ayuntamiento de Motril y se entrevistaron con la alcaldesa Luisa García Chamorro. Los escolares recorrieron distintas dependencias de la casa consistorial donde fueron informados de la historia y actividades de la misma. Desde el patio del Ayuntamiento pasaron por Alcaldía y finalizaron en el salón de protocolo donde charlaron con la primera edil. No faltó quien hasta llegó a ocupar por un momento el sillón de la Alcaldía de Motril y fue coreado por cumplir años. ¿Y si osotros imagináis que dentro queda tienen? Pues yo. No hay que ver. Ya cumple hoy. ¿Hoy es tu cumpleaños? Ah, ¿es cumpleaños feliz? Vamos. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Que deseamos todos un cumpleaños feliz La Casa de Turrisabel acoge hasta el próximo 30 de enero la muestra de Instrumentos del Mundo Mundano Una curiosa exposición con marcado carácter pedagógico, muy recomendable para escolares y estudiantes La intención del autor ha sido mostrar más de 180 instrumentos de todos los rincones del mundo Que causarán sorpresa a los visitantes a la muestra al observar un grupo tan numeroso de utensilios Ginecólogos granadinos han publicado un estudio sobre terapia hormonal sustitutiva En la revista oficial de la Sociedad Internacional de Endocrinología Ginecológica Los resultados de este trabajo fue premiado en el 32 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia Los ginecólogos del Hospital Santana de Motril, integrado en el área de gestión sanitaria sur de Granada Y del Hospital Universitario San Cecilio, Encarnación Carmona Sánchez, José Luis Cuadros López, Ángela Cuadros Celorrio y Elizabeth Iniesta Iniesta Han estudiado el efecto que el uso durante cinco años de distintas pautas de tratamiento hormonal sustitutivo Tiene sobre la densidad mamográfica en mujeres posmenopáusicas Las conclusiones de este estudio, que han contado con el asesoramiento metodológico de Amanda Rocío González Ramírez Miembro de la Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria en Andalucía Oriental Alejandro Otero, ha sido premiado en el 32 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia Y publicados en el número de diciembre de 2013 del Ginecological Endocrinology Revista oficial de la Sociedad Internacional de Endocrinología y Ginecología El aumento de densidad mamográfica es el cambio radiológico más frecuente entre las usuarias Y este cambio depende de la pauta de tratamiento utilizada El aumento de densidad es un efecto no deseado de la THS Y puede disminuir la efectividad de la mamografía de screening Es decir, de la prueba de cribado más efectiva para la detección precoz del cáncer de mama Sin embargo, aún no se dispone de guías ni protocolos para mejorar la efectividad del screening mamográfico En usuarias de THS Y son pocos los estudios publicados que hayan evaluado el efecto a largo plazo En los últimos años, el miedo al cáncer de mama Ha llevado tanto a las usuarias como al personal sanitario al rechazo de la THS Dejando a algunas mujeres con menopausia patológica Y los beneficios que podrían obtener de dicho tratamiento De ahí la importancia del desarrollo de estudios que aporten más información sobre la relación entre el THS y la mama Que ayude a los profesionales a que las pacientes que lo precisen Reciban el tratamiento de una forma individualizada y segura La pinta roja, el pez espada, los mejillones y los berberechos Son las especies de pescado y marisco que acumulan una mayor cantidad de metales tóxicos como mercurio y plomo Por el contrario, la panga tradicionalmente considerada como una de las especies más contaminadas Y el bacalao congelado son los dos tipos de pescado más seguros para ser consumidos Según un estudio de la Universidad de Granada Que analizó un total de 485 muestras de 43 especies distintas De las que 25 eran pescados frescos, 12 eran pescados en conserva y 6 eran pescados congelados De las especies analizadas, el 18% procedía de caladeros de Andalucía El 42% del resto de España, el 10% de Europa y el 30% del resto del mundo Las investigaciones realizadas en la Universidad de Granada Reveló que la concentración media de mercurio, cadmio, plomo, estaño y arsénico Los metales más tóxicos, según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición Que se halló en las especies analizadas Están por debajo de los límites admitidos por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria Así solo 6 de las 485 muestras analizadas superaron los límites máximos permitidos Mientras que en 174 los niveles de metales tóxicos fueron incluso inferiores a la cantidad que se puede detectar Es muy importante tener en cuenta la presencia de selenio Un antioxidante que previene enfermedades cardiovasculares y que está presente en el salmón y la sardina Lo que los convierte en dos especies muy recomendadas para su consumo Al contener además una cantidad muy baja de mercurio y una proporción notable de ácidos grasos omega 3 La banda de música de María Santísima de la Esperanza ha encargado la confección de un escudo que lucirá en su guión Se trata de una obra del artista granadino José Manuel Martínez Hurtado Este nuevo escudo se presenta con la parte central que la ocupa un ancla en oro sobre lira A ambos lados se sitúan sendos lirios blancos en alusión a la pureza de la advocación mariana Que da nombre a la banda María Santísima de la Esperanza Rodeados además por una filacteria en la que aparece una leyenda La banda de música María Santísima de la Esperanza de Motril El escudo es enrematado con un timbre corona real Simbólica de la realeza sagrada de los titulares y de la relación histórica de la hermandad Y sin más nos despedimos aquí de todos ustedes Gracias por la atención prestada y hasta una próxima cita con la información hasta entonces El asfaltado del camino del magistral mejorará las condiciones de acceso de los agricultores de la zona La autoridad portuaria de Motril ha alertado del riesgo de que desaparezca la conexión marítima diaria con Melilla Si el gobierno central no subvenciona a la dársena motrileña Diputación, Ayuntamiento y Cámara de Comercio han firmado un convenio Que permitirá reforzar el trabajo de los emprendedores de Motril y la costa tropical en materia de nuevas tecnologías Adeos y la Asociación Francisco Javier de Burgos han dado a conocer la presentación de la cuarta edición del cartel Semana Santa Tradiciones y Turismo Gracias por ver el video